Solicitudes de creación de comisiones de investigación. Solicitud de los grupos parlamentarios, socialista y confederal de Unidas Podemos, en Comú, Pudem, Galicia en Común, de creación de una comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular. Comienza la votación. Gracias. Se levanta la sesión.